Los defensores de oficio en Michoacán están preparados para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, aseveró la titular del Consejo Implementador de dicho sistema, María de los Ángeles Yanderal Zaragoza. Por su parte, el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, se mostró confiado en que se logre una transición sin problemas para convertir la actual Dirección de Defensoría de Oficio en un instituto, ya que cuenta con elementos muy preparados para defender a los michoacanos que no pueden acceder a servicios particulares. Los funcionarios asistieron a la ceremonia de entrega de mobiliario y equipos de cómputo donado por el Consejo Implementador del nuevo sistema de justicia penal, a través de María de los Ángeles Yanderal, a la Dirección de Defensoría de Oficio, que dirige Javier Valdespino. Reina García reconoció el esfuerzo de capacitación y preparación que realizan los 120 defensores de oficio que trabajan para responder con compromiso a los michoacanos que no tienen la posibilidad económica de contratar a un particular. Dijo que en Michoacán los defensores de oficio son un equipo importante y que ello se demuestra en cuanto al desempeño y ejecución que han realizado y les recordó que son un eje importante en este sistema. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.